así es amigos buenas tardes una vez más la presencia de producciones nueva era para todos ustedes para toda la gente de tijuana y toda la ciudad de méxico buenas tardes amigos una vez más producciones nueva era traer lo mejor para ustedes traiendo lo mejor en el ambiente sonero en tijuana en esta ocasión y vamos a presentar el equipo que tenemos el más grande en toda baja california hablando sonideramente estamos hablando de disco móvil caribbean el pionero de solos de tijuana en esta ocasión es su presentación en la organización o st y en la plaza oasis la catedral en tijuana nos estamos dando un equipo de 12 l36 más cuatro bocinas tipo aéreo están montando en esta ocasión 12 el 36 por lado y también trae unos bajos frontales trae 6 bajos frontales tipo martin audio para que hoy en la noche sea algo espectacular mostrando por primera vez su equipo después de un largo tiempo ausente en el ambiente sonidero igual 12 bajos l36 4 cajones tipo aéreo y en la parte de atrás nos está mostrando una estructura aproximadamente unos 6 metros de largo por unos 6 de alto traemos 10 cabezas móviles 5r en la parte de enfrente amigos también está trayendo dos estructuras de las mismas dimensiones 6 de alto por 6 de largo en esta ocasión trae tres cabezas 5r más dos paneles led igual amigos en esta ocasión también al lado izquierdo nos está mostrando el mismo equipo la misma estructura 6 metros de alto por 6 de largo y tres cabezas 5r más dos paneles de led y dos bueno dos tres tomando sí ok ajá bueno dos tres ok ajá bueno pues habíamos listo y preparado hoy ok ajá sí bueno tengo conocimiento desde el polo drive rack desde el primero que salió en el equipo de disco móvil caribbean el buen álex dj barrera conocido del bajo mundo y pues el artista principal señor don pedro el primero de los sonidos de tijuana saludo público de tijuana vamos a saludar a la gente bonita lo esperamos aquí en en plaza oasis el día de hoy a partir de las seis de la tarde el inicio oficial de disco móvil caribbean gracias a producciones nueva era que nos ha dado un poquito de publicidad en su página muchas gracias se le agradece mucho porque por ellos la hermana sonidera ha crecido aquí en tijuana un amigo de guerrero ingeniero de audio visitándonos apenas por acá dando vueltas ya está medio ya escucharon como el caribbean su presentación de la organización oeste hoy para todos ustedes en la catedral solidera plaza oasis la banda se van a ser famosos de mañana así es amigos es el equipo que está presentando ni más ni menos que disco móvil caribbean por primera vez en tijuana después de un largo después de una larga ausencia por primera vez en tijuana después de una larga ausencia regresa nuevamente a los escenarios solideros disco móvil caribbean del señor don pedro julio y álex sus hijos siempre dando lo mejor para la organización oeste pues ni más que hablar amigos vamos a esperarnos en la tarde para que nos den una prueba de iluminación la prueba de audio ya quedó la verdad suena muy duro por algo en el título va a estar el sonido más grande de toda baja california muchas gracias amigos es un servidor sonido nueva era juan rueda la voz nos vemos hasta la próxima producción nueva era recuerda suscríbete al canal sonido de tijuana aquí nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, 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 yeah Music keeps me dancing Music keeps me ¡Suscríbete al canal!